En recorridos de vigilancia por parte de oficiales preventivos de la unidad 2158 por las calles Gardenia y Aldama de la colonia Cuarto Centenario, una joven mujer le solicitó el auxilio para detener a quien responde al nombre de Alejandro Cimental Flores, de 39 años de edad, domiciliado en el fraccionamiento Real del Naranjal, mismo que según la denunciante cometió abusos deshonestos en su persona, por tal motivo fue ingresado a los separos de la estación sur y posteriormente a petición de la afectada, se puso a disposición del Ministerio Público en turno para que responda por sus actos.